En 1987, la televisión ecuatoriana conoció a la familia Vera en la serie Mis Adorables Entrenados. Qué bonito día, cómo ha salido el sol tan alegre esta mañana, alumbrando los árboles y nuestra casa. Ñaño, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo van tus estudios, ñaño? Bien. Bien, me alegra mucho, ¿sabes? Quisiera haberte recibido alguna vez de médico, hermano. Hermano, el mayor, ¿cómo estás? Estréchame tu mano, hermano. Me da gusto abrazarte, hermano, trabajador, ¿cómo estás? Andrés Garzón interpretó a Ñaño Pablo y en la historia era el mayor de los entenados. Luego venía Rosendo, papel interpretado por Héctor Garzón. Y Osvaldo Segura dio vida a Felipito, el menor de la casa. Pero en la vida real, las edades no cuadran. En esta simpática entrevista descubrimos el secreto mejor guardado de los hermanos Garzón, quienes a lo largo de 30 años han hecho su carrera, lejos del escándalo. Hemos logrado más que una hermandad, una amistad, que es aún más complicado que la hermandad. Pero hemos salido adelante con las propuestas y yo creo que eso es lo que nos ha mantenido siempre. A pesar de tener incluso propuestas distintas en algún momento, siempre regresamos a hacer algo juntos. Qué chévere, ¿no? Y sobre todo de que, bueno, hay la confianza, es verdad, hay la complicidad y el respeto. Si no fuesen hermanos, igual existe el respeto. Por supuesto, siempre hay respeto, ¿no? Por supuesto, siempre hay uno que prevalece. Por supuesto, él siempre es el mayor, por eso cuando llegamos... ¿Quién es el mayor, en serio? ¿Él? Yo siempre soy el mayor. No. Miren esa cara, cómo ha sufrido, ¿ves? No, Andrés se lo ve mucho más mayor que usted tenga. Ándate. Es porque mamá decía que era aspectudo. Andresito es aspectudo, decía mamita. De nada, Rosén era mucho más joven que...